Happening, que significa ocurrencia o suceso, es un evento artístico que propone provocación, participación e improvisación. Tiene su origen en la década de 1950 y en principio tenía el enfoque de producir una obra de arte que naciese a partir de la propia organización y creación del momento. Este tipo de arte suele y pretende ser efímero. Todo registro del mismo es simplemente eso, un registro, que no representa a la obra en sí misma, ya que lo importante es el momento, el suceso. Suelen realizarse en lugares públicos, llamando la atención de la lisa cotidianeidad. El Happening se inició en Estados Unidos, Holanda, España y Alemania. Sus orígenes están relacionados con las investigaciones de artistas en busca de algo nuevo, de escapar de las instituciones y lo estipulado en el arte. Los Happenings han pasado a tener un carácter paradójico. Si bien la intención planteada teóricamente y en sus orígenes es la de la participación activa de los espectadores para liberarlos de la masificación, suele verse actualmente un resultado completamente opuesto al enunciado. En efecto, muchos de los Happenings terminan siendo un espectáculo más de la cultura de masas. Marta Minujín es una de nuestras representantes de este género con su obra de 1963 titulada La Destrucción, que consistió en que sus amigos artistas destrozaran todas las piezas que había creado hasta ese momento. Si disfrutaron de este vídeo pueden seguirnos en nuestras redes sociales para conocer sobre eventos, efemérides, noticias, entrevistas y les recomendamos ver la serie de clásicos en nuestro canal de youtube y ver el vídeo sobre Chris Barden.